Hola, hola chicas hermosas, ¿cómo están en este hermoso día? Vamos a estar comenzando un nuevo tutorial Voy a estar haciendo unos hermosos aretes Muy fáciles, muy sencillos Y lo primero que voy a estar mostrándoles es este alambrito Que lo encontré en la tienda del Joveloby También voy a estar utilizando estas tres clases de pinzitas Que son muy, muy indispensables para estas manualidades También voy a estar utilizando estos conectores de aretes Que son unas rueditas muy, muy pequeñitas Y las voy a estar también utilizando Y estas dos clases de piedritas de cristal Las voy a estar también utilizando Y estas las encontré en la tienda del Joveloby Y como pueden ver, ahí están los precios Una me costó 5.99 y otra me costó 3.99 Pero estaban a mitad de precio Y pues me salieron casi regaladas Y estas son el número 6 Entonces vamos a comenzar con esta manualidad Entonces ahora lo que voy a estar haciendo Es voy a sacar un pedazo de alambre más o menos De esta medida Y lo voy a estar cortando Lo voy a estar cortando Y con estas pinzitas voy a estar haciendo un pequeño Circulito aquí para que no se nos salgan nuestras Bellas y hermosas piedritas Y con esto le voy a estar dando un pequeño Doblecito para acá Les cuento que estos aretes Son súper, súper rápidos Muy, muy fáciles de hacer Y las pinzas que voy a comenzar Utilizando son estas En color amarillo Mucha gente les dice mostacillas Y esas son las que voy a empezar a utilizar Y las voy a ir poniendo aquí De una por una Hasta que logre Llenar el alambre Con el alambre Para empezar a hacer mi mano Y las voy a ir poniendo aquí Y las voy a ir poniendo aquí Ya más o menos llevo aquí El hilito Entonces lo que voy a empezar a hacer Voy a empezar a dar forma Y voy a hacer como un tipo círculo Y lo voy a agarrar desde mi parte Desde a mero abajo Y voy a empezar como a dar vueltita Como para irlo acomodando Y ya de ahí Voy a apretar las mostacillas Y voy a empezar a darle forma Como de un caracolito Y lo voy a empezar a hacer De la medida que yo quiera Y esto es muy muy fácil Solamente Pues cuestión de paciencia Para Pues para que estos aretes Queden hermosos Y voy a seguir poniendo mostacillas Si veo que lo quiero más grande Y sigo enroscando Acomodando Dando forma Creo que como con esta medida Lo voy a dejar ya Entonces lo que voy a empezar a hacer Yo Voy a seguir como apretando Jalando Dando forma Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a hacer un pequeño doblez aquí Voy a hacer también un corte Porque Este pequeño doblez Lo voy a pasar por Aquí abajito No importa si se desacomoda su arete Después Le pueden dar forma Y lo voy a pasar por acá Como para atorar Y no se nos desbarate Entonces Este sobrante Que está aquí Lo voy a estar cortando Y ahorita voy a hacer Otro cierre Y podemos seguir acá Acomodando Donde vemos que nos quedó Un poco chueco Y así es como queda Esta primera parte Que vamos a estar haciendo Ahora voy a estar haciendo lo mismo Pero con este color Plateado Entonces voy a cortar Otro pedazo Voy a estar cortando Otro pedacito De alambrito Ya más o menos De las medidas Chicas ya Yo ya tengo Práctica pues Esto me la paso Haciendo mis tiempos Libres Haciendo Y voy a volver A agarrar La puntita Y la voy a enroscar Hacia adentro Y después Con esta La voy a voltear Así Entonces Ahora lo que voy a estar haciendo Voy a estar poniendo Las del color gris Y estas mostacillas Igual Son Número 6 Y voy a hacer El mismo procedimiento Por metiendo De una por una Con mucha paciencia No se desespere Esto igual Sirve para Relajarse Desestresarse Un poco Lo que voy a hacer Entonces hermosas Voy a hacer el mismo paso Voy a estar agarrando la puntita de aquí Y voy a estar dando Vueltecita para empezar a Dar forma Y siempre apretando acá para que no se nos vayan a Mover las piedritas y pues quede más Tupidita esta ruedita Esta mostacilla aunque es el mismo número de la amarilla Creo que es un poquito más pequeñita Porque queda más tupidita, la otra como que estaba Un poco más grande Y quedaron más abiertos Pero así igual vamos a ir formando El caracolito Entonces voy a seguir llenando Y ya hasta que diga que ya este tamaño está Perfecto Hasta ahí voy a parar Y voy a cerrar Y de igual manera Ahorita voy a estar cerrando Como lo hice con la amarilla Entonces aquí lo que voy a empezar a hacer Voy a dar un pequeño Giro para abajo Voy a estar cortando un poquito Para que me alcance a Entrar a dar vuelta Y la voy a estar pasando Por aquí abajo Como les digo No se preocupen Si se les mueve O se les empieza a hacer chueco Después esto se puede acomodar Y la voy a estar pasando Por aquí abajo Y voy a dar otra vueltita Y después voy a cerrar Con estas Y aquí empezamos A seguir acomodando Y así es más o menos Como queda esta otra Ruedita Y ahorita van a ver Cómo las voy a estar pegando Hermosuras Ahora ya para este punto Voy a estar utilizando Este hilo Color amarillo Que es para hacer La motita Saben que a mí Todos mis aretes Me encantan con motita Y entonces Vamos a estar Haciendo la motita Voy a sacar Los papelitos Y lo que voy a estar Siempre hago Es sacar Un pedacito Para Para amarrar Y no se nos salga El hilo Pero antes de eso Siempre doy Una pequeña vueltita Aquí Y pongo la argollita Pero primero Voy a abrir Mi argollita Voy a abrir Mi argollita Para Y me voy a estar Ayudando De estas dos pinzitas Les cuento Que la otra vez El video que hice De los aretes rojos Batallo mucho 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 Porque no tenía Las pinzitas Y si me costó Mucho trabajo Hermosas Y ya solamente Paso la argollita Por aquí Y ahorita Voy a cerrar Y pues ya cierro Y para que la aperturita Siempre la volteo Para el lado de abajo Para que no se vea tan feo Y entonces Aquí lo que voy a hacer Que voy a juntar Así bien Y con el pedazo De hilo que moché Voy a estar Enroscando Desde aquí Para formar Esa hermosa Motita Y les cuento Chicas Que estos aretes Quedaron súper hermosos Ya ustedes Ahorita verán El resultado Y ahora pues Voy a estar acomodando Para abajo Emparejando Y con mis tijeras Voy a mochar aquí Entonces ya con mis manos Una emparejadita Y voy a cortar Exceso Y así es más o menos Como queda Y a mí después Ya me gusta darle Con un cepillito Una pasadita Para que quede Como se desabran Los hilos Y se ve más bonito Entonces Ahorita lo que voy a estar Haciendo Es que voy a estar Uniendo mis dos Bolitas estas Con otra Argollita Y pues digo chicas Estas manualidades Me gusta hacerlas Porque me desestresan Bastante Y esta La voy a estar Pasando por aquí Y voy a estar Uniéndola Hacia aquí Algo así Y voy a estar Cerrando Y así quedan Unidas las dos Y el plato De arriba Y el amarillito Abajo Ahora voy a estar Pegando Otra argollita Ahora voy a estar Pegando Otra argollita Aquí abajito La voy a estar Metiendo por aquí Y voy a estar Metiendo La motita Esta Y voy a estar Cerrando Y va a ir Y va a ir Quedando Algo así Como pueden ver Ya se está Formando Nuestro bello Y hermoso Aretito Entonces Ahora voy a hacer Otra motita Y la voy a Anadir aquí Para que se vean Los aretes Más Más Hermosos Y ya Estos pasos Son los más Fácil Ya casi Estamos Terminando Y pues Ya hermosas Lo que voy a estar Haciendo Voy a estar Añadiendo Esta otra Motita A mis aretes Y voy a estar Cerrando La Argollita Y así es Como van Quedando Ya ahorita Ya lo único Que le voy a estar Poniendo Es El Esta Cosita Para nuestra Para nuestro arete Y este Lo voy a estar Poniendo Lo voy a estar Poniendo Por aquí Y ya nada más Voy a estar Cerrando Y quedaron Nuestros bellos Aretes Mis chicas Hermosas Y pues Aquí Como quedaron Estos bellos Y hermosos Aretes Y pues Espero les guste Este video Y me regalen Un dedito arriba Y pues Estos aretes Son muy fáciles De hacer Chicas Hermosas Y se ven Súper Súper Bellos Ya les estaré Dejando En mi Instagram Cuando suba La foto De cómo es Que lucen Con tu maquillaje Y ya Súper Súper Hermosos Así que Nos vemos En otro Video Chicas Bellas Se cuidan Las quiero Mucho Y bye